Hola, bienvenidos a todos a nuestra serie Viajes Sostenibles Recorridos Transformadores. Hoy tenemos una invitada muy especial, graduada del programa de Lenguas Modernas. Bienvenida Tatiana Torres. ¿Cómo has estado Tatiana? Hola Lucía, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué rico verte de nuevo y qué rico estar acá en este espacio acompañándote. Gracias por la invitación. Bueno Tatiana, gracias por este espacio y por supuesto que, como lo hemos mencionado, tiene el propósito de contar historias transformadoras, historias de mujeres y de graduadas que han hecho un recorrido muy importante, no solamente en su proyecto de vida como emprendedoras, sino también con un propósito de vida claro. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cuál fue ese inicio como emprendedora, Tatiana? Bueno, yo soy una mujer súper apasionada por hacer que cada día de mi vida cuente en verdad. Creo que el emprendimiento nació en mí desde muy pequeña. Yo trabajo desde los 13 años de edad, o sea, ya llevo más de 20 y no sé cuántos años trabajando y en ese camino pues he estado en distintas cosas. Tuve una carrera corporativa muy linda que me llenó de mucha satisfacción y recientemente tomé el paso de volverme una emprendedora ya de tiempo completo. No fue una decisión fácil, pero definitivamente creo que me ha hecho una mujer más feliz, me ha hecho sentir plena y creo que algo muy importante del emprendimiento es que te despierta esa nobleza y gusto por el aprendizaje. Creo que emprender es sinónimo de estar todos los días ahí en la jugada para ver cómo se pueden hacer las cosas mejor y qué puedes aprender de cada una de las experiencias. Antes de ser emprendedora, ¿qué rol desempeñabas profesionalmente? ¿Qué fue eso que te llevó a decir, ok, tengo este camino, pero quiero arriesgarme, quiero tener una oportunidad distinta, un tiempo distinto también en familia, eres mamá además. Entonces, ¿antes qué estabas haciendo y qué te llevó a dar ese salto a tener una vida distinta? Bueno, durante un largo tiempo estuve en carrera corporativa, arranqué como gerente comercial en el sector financiero, luego me fui al sector de la venta directa, arranqué allí como gerente de atención al cliente y ya luego empecé a desarrollar roles como gerente de país en tres distintas multinacionales acá en Colombia. Tuve la oportunidad de arrancar operaciones desde cero, de agarrar operaciones que ya venían en camino, pero pues definitivamente en esos siete años como gerente general en distintas compañías tuve la oportunidad de aprender mucho sobre liderazgo, aprender mucho de las personas que hicieron parte de los equipos en los que pude estar como líder y ganar esa experiencia de cada una de las cosas que nos ocurrieron en el camino, como todo en esta vida, una montaña, una montaña rusa de situaciones, decisiones, emociones, pero que definitivamente me dieron mucha fundamentación o me dieron las bases para tomar la decisión de empezar un nuevo proyecto, un proyecto que fuera propio y creo que sí ese camino como empleada en una corporación me dio mucho sentido de responsabilidad, mucha estructura que hoy en día agradezco y que tengo la oportunidad de implementar ya en mi propio proyecto, como dices soy mamá, entonces también tener esa oportunidad de mantenerme abierta a nuevas posibilidades y de garantizar que siempre me siento plena en lo que estoy haciendo ha sido para mí como esa semilla de decir hagámosle y pues aquí estoy en esto. Hablas de liderazgo y no solamente es el liderazgo que te permitió empoderarte dentro de este rol profesional dentro de una empresa, Tatiana, sino también como ese impulso para poder ser una grandiosa emprendedora. Cuéntanos en qué consiste Veloz. Veloz es una plataforma digital que conecta marcas con una fuerza de ventas digital femenina, básicamente es una manera en la que estamos creando oportunidades para las mujeres en las que desarrollamos un modelo de negocio a partir del cual pueden mejorar su nivel de ingreso y desarrollar esta actividad desde el lugar que estén desde su casa, desde su oficina, en los tiempos libres o tiempo completo, sencillamente es darle la oportunidad a las mujeres de usar sus talentos y de tomarnos de la mano y decir si se puede vamos a construir juntas y de esto se trata Veloz. Cuéntanos en esta experiencia que tú tienes como emprendedora, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú le das a las mujeres, a las personas en general realmente para poder iniciar este camino del emprendimiento? Me encanta esta pregunta y yo aquí voy a citar a alguien que nos dio una mentoría, se llama Andrés Barreto, es de Techstar y Andrés nos enseñó algo súper importante y es un due diligence que hay que hacer al momento de emprender. Número uno, sí es importante que uno se atreva a emprender en lo que a uno lo apasiona, eso es clave, pero también es fundamental poder balancear allí algo y es que tú debes tener muy clara la película en cuanto a que realmente haya una necesidad por ese producto o servicio que tú estás construyendo, que haya un nicho de mercado específico para ese producto, pero adicionar que haya un willingness to pay, que la gente sí esté dispuesta a pagar por tu producto y por tu servicio. Allí nos enseñó una técnica súper chévere y fue realmente ponernos a hablar con la gente que nosotros creíamos necesitaba este servicio y es sentarse a conversar, 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 no a vender tu producto, sino a convencer, no a vender tu producto, sino a conversar con ellos para ver si hay la necesidad de tu producto y si esa necesidad existe, que la persona tenga un comportamiento previo en el que intentó solucionar esa necesidad pagando. Entonces creo que para los emprendedores muchas veces nosotros solamente nos quedamos en el lado de la pasión y decir sí, esto es lo que yo quiero hacer, esto me gusta, pero también los invito y les provoco esa conversación para que ustedes hagan ese due diligence y construyan un modelo de negocio en el que realmente estén teniendo en cuenta todas las variables y estén utilizando todas estas metodologías de design thinking y bueno etcétera que hay para que puedan ustedes garantizar que este proyecto sea duradero en el tiempo. Uno. Dos, creo que es muy importante tener la capacidad de tomar decisiones rápidas y no tener miedo ni a fracasar ni a tomar nuevas decisiones. A veces nos queremos quedar con el proyecto como empezó, pero las circunstancias cambian, cuando ya tú vas al go to market cambia, bueno puede ocurrir diferentes cosas, pero lo importante es que tú tengas esa posibilidad de estar abierto a decidir y a reenfocar tu camino. Creo que esa apertura es muy importante en todo emprendedor. Lo que tú pensaste el día uno que iba a ser tu emprendimiento estoy segura que no va a ser lo mismo al día 90, al día 180 ni a los cinco o diez años y debes tener esa flexibilidad y esa capacidad de decidir. Tatiana, con esta experiencia que has tenido y esta historia de vida, cuéntanos cuál es esa frase que te motiva, que te inspira en el día a día del ejercicio de este emprendimiento. Pues la frase que a mí me inspira es energy flows where attention goes. Definitivamente hay que mantener la atención 100% en lo que nos genera resultado en esas actividades diarias que nos pueden realmente cambiar la ecuación y ponerle toda la energía y la vibra de que sí o sí va a funcionar y en esta vida o uno gana o uno aprende, pero hay que seguir adelante, así que esa creo que es mi frase bandera para cada día. ¿Cuáles son los hábitos que tú tienes como emprendedora? ¿Cuáles son esas recomendaciones además de estas que nos haces que tú implementas en tu día a día? Siempre llevar una agenda. Creo que es muy importante cada día tener planeado específicamente qué vas a hacer el día siguiente y darle prioridad. Me gusta mucho antes del mediodía hacer esas reuniones o tareas que son sumamente importantes para lograr mi objetivo principal. Creo que la mañana garantizar que esos fundamentales de tu negocio se hagan en la mañana te van a garantizar ser más productivo. Así si se dilata el día tú ya hiciste lo que sí o sí te iba a llevar al resultado. Entonces creo que ese mucha disciplina y mucha determinación. Tatiana cuéntanos cuál es la frase con la que tú quieres ser recordada. Ya nos hablaste de esta frase que te inspira, pero desde tu experiencia cuál es la frase que realmente quieres dejar como legado. Yo creo que la frase es que absolutamente todo lo que venga a tu mente o tu corazón es posible hacerlo. Creo que esa sería mi frase bandera y es lo que mi historia de vida quiere mostrar no solamente a las mujeres sino a todas las personas a mi alrededor. Creo que uno puede desde cero construir una vida de sueños y que definitivamente uno tiene la posibilidad de lograr todo aquello que se proponga si lo hace con integridad, con amor, con disciplina y con determinación. La gente quiere ver el resultado pero no quiere vivir el proceso y hay que aprender a disfrutar el proceso y el proceso implica hacer cosas que te gustan y cosas que no te gustan con el mismo nivel de excelencia y de pasión. Cuéntanos, este paso por la universidad, ¿qué aprendizaje te dejó desde esa inquietud por el emprendimiento? Yo creo que en la EAN absolutamente todos los días se vive esa conversación del emprendimiento y es justamente lo que hace que quede ahí esa semilla que tú vas con el tiempo diciendo oiga si se puede, ¿qué puedo hacer? Y creo que ese don y ese sentido de siempre contribuir y ver de qué manera podemos hacer mejor nuestro entorno es lo que a mí me apasionó en todos los ejercicios, en todas las materias. Era muy muy curioso porque sin importar cuál fuera siempre estaba esa vena del emprendimiento ahí para dejarnos a nosotros la semilla y creo que eso fue fundamental también en toda mi trayectoria. Tatiana, cuéntanos cómo integras a Veloz la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Creo que hoy en día hay muchas herramientas, por ejemplo, para todo el tema de ciencia de datos y analizarlos. Hay muchas tecnologías que en este momento se pueden aplicar dentro de las compañías para tomar decisiones basados en información que tú ya tienes disponible para ti internamente en la compañía, entonces creo que este tema de ciencia de datos es absolutamente fascinante para la toma de decisiones y ya en el ejercicio diario hay pequeñas acciones que generan un gran impacto en términos de sostenibilidad, así que el simple hecho por ejemplo de utilizar bolsas de tela en vez de bolsas o cajas de cartón que pues terminan siempre en la basura sino poder entregar tus productos en bolsas de tela que la gente las reutiliza cientos de veces, son pequeñas acciones que realmente generan una diferencia, somos cero plástico, no nos gusta utilizarlo, así que creo que hoy en día hay muchas alternativas para que todos, no solamente desde nuestras empresas, emprendimientos, negocios, sino también desde nuestros hogares tomemos decisiones que nos permitan pues ser mucho más amigables con nuestro entorno. Bueno Tatiana, gracias por este espacio, por haber compartido tu historia de vida con nosotros, este es un espacio como sabes para nuestros graduados, así que invitemos desde tu voz a otros graduados a que nos acompañen a contar estas historias transformadoras. Definitivamente creo que cada historia de vida tiene muchos aprendizajes y muchas lecciones que se deben poner al servicio de otras personas porque nunca sabemos cuándo una palabra puede hacer la diferencia para que alguien tome una decisión o se inspire a utilizar un gran talento que tiene por ahí escondido, así que los invito a que sean parte de estos espacios y que con nuestras historias podamos nosotros inspirar a más jóvenes para que sigan con ese espíritu emprendedor y porque definitivamente es en estos estudiantes donde están los futuros empresarios de nuestro país, así que aquí los esperamos para que sean parte de este maravilloso proyecto. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestro viaje sostenible, Recorridos Transformadores, para que conozcamos una historia nueva de algún graduado veganista y juntos podamos aportar al cambio y generemos un impacto en el entorno donde nos desempeñemos.